¡Suscríbete! 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 Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, como ya les comentaron, mi nombre es Genaro Beristay, me gustan mucho los temas sobre política internacional y el día de hoy pues bueno, traigo o traté de construir un tema un tanto llamativo para ustedes, creo que están al pendiente de las noticias y saben muy bien que hay una nueva administración en Estados Unidos, hay un nuevo presidente que se ha caracterizado por ser bastante agresivo en sus comentarios, entonces yo quisiera traerles en este momento un análisis de cómo sería o de qué forma México podría tener otras ventajas, ventajas compartidas con otros países, en el momento en que este presidente, el presidente Donald Trump, habla sobre eliminar el Tratado de Comercio de México y Canadá y el gobierno de Estados Unidos, por eso le he llamado a esta conferencia, el acercamiento de la República Popular China a nuestro país, debido a la contracción de la política internacional de los Estados Unidos en administración del señor Canberto. Entonces, aquí como antecedentes, quisiera antes de empezar, ¿qué entiende por China? Bueno, generalmente cuando hago esta pregunta, se la hago a mis alumnos, se la hago a nuevas conferencias y realmente los mexicanos tienden a contestar algo muy significativo, ¿no? Creen que los chinos son amarillos, que son gente de baja estatura y que por supuesto todos son iguales. Por otro lado, cuando un mexicano, no sé si en Morelos también se estive, pero a donde he ido, los mexicanos cuando tienen un problema muy difícil de resolver, ayuden a que está en chino. Si algo está en chino es que está muy difícil, pero ¿alguno de ustedes aquí habla chino? ¿Ha estudiado chino? Pero seguramente siempre cuando tienen un problema, una materia muy difícil dicen que es que está en chino, pero el chino es uno de los idiomas más fáciles de aprender del mundo creyente. Bueno, tenemos que, con antecedentes, los contactos entre China y México son desde 1565, esto a través del gallón de Manila o se le conoce comúnmente como Aranao de China. Estos contactos entre China, para hacer un corte cultural, los chinos no se asumen como chinos y no viven en un país que se llama China. Ese es el nombre que nosotros le damos a ese país. Los chinos, ellos se asumen como Shunguo-re, esto es la gente del país del centro. ¿Y por qué se llama China? Bueno, el nombre de China es una denominación europea. Probablemente viene de la dinastía Qin y de ahí se derivó el nombre y se latinizó a China. Pero hoy los chinos son Shunguo. Ok, este es el camino que tiene la colonia de la Nueva España con el Imperio del Centro, es únicamente a través de enlace comercial, debido a que las Filipinas y la Nueva España eran colonias españolas. Ahí tenemos una ruta, o la ruta de la Nau de China, del camión de Manila, y aproximadamente se tomaba tres a cuatro meses ir de Acapulco a Manila y de Manila a Acapulco. Ustedes se podrán imaginar que era un proyecto demasiado largo, y por lo tanto las especias y las mercancías que provenían de Manila eran extremadamente jalas en el mercado de la Nueva España y, por supuesto, en Europa. Ok, bueno, tenemos que las relaciones formales entre China y la República, bueno, México y la República de China, van a establecerse predio, bueno, se establece después de los eventos sociales que van a golpear a nuestros dos países. En primera tenemos la Revolución Mexicana de 1910 y posteriormente en 1911 la Revolución China. En ellos van a surgir este personaje, que se llama Sun Wei, o seguramente lo han escuchado como Sun Yat-sen, y el presidente Madero. Como moraleses están muy apegados a la Revolución Mexicana por todo lo que representa Zapata y la parte de la Revolución, que quiero suponer. Entonces, pero la parte de la Revolución que encabeza Madero no llega a culminarse, todos ustedes conocen bien el proceso de la Revolución Mexicana, y después llega Huerta y el proceso de guerra en México continúa. Hay varios autores que concuerdan en que Sun Wei y Madero tienen una característica especial, y es que murieron a tiempo. Esto es, no les quedó el tiempo suficiente para volverse o para transformarse en dictador. Sun Wei va a morir de cáncer, y bueno, todos sabemos cómo murió Madero, ¿no? Lo fusilaron afuera de mi cumbreo. Entonces, México y la República China van a establecer relaciones diplomáticas, y a partir de ese momento hay un acercamiento tenue entre México y China. Pero hay periodos de la historia de México que a lo mejor no estamos ni acostumbrados, y es que de 1911 a 1934 había un movimiento antichino en México. Sobre todo en Sonora, en el norte del país, se realizaron severas matanzas en contra de los inmigrantes chinos que estaban en nuestro país. Aquí podemos ver un cartel donde buscan que se apunte la gente para tomar decisiones en contra de los chinos. Ustedes pueden ver aquí, obviamente es un dibujo de una persona de rasgos de Asia, del este de Asia. En este sentido, los mexicanos realizaron un movimiento xenófobo que terminó en 1934. A los chinos se les prohibía vender comida, cosa muy rara, ¿no? Entrar a restaurantes y museos, se prohibían los matrimonios entre mexicanos y chinos. A los chinos se les prohibió salir de los barrios donde habitaban después de las 12 del día, y sobre todo no se les permitió acceder a puestos políticos. Esta es una escena donde, después de una concentración de mexicanos, entraron a varias casas de chinos matando a las comidas en piegas. Y aquí tenemos una foto de cómo sacaban los cuerpos y los paseaban por la ciudad. Bueno, esta cacería, este movimiento antichino en nuestro país va a terminar en 1934 con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas al gobierno. Bueno, la Revolución China, a pesar de que empezó en 1911, va a culminar hasta 1949, cuando los comunistas y el señor Mao Zedong toman el poder. Y a partir de este momento, China es aislada de la comunidad internacional. A la República Popular China, al convertirse al comunismo, como todas las naciones emitieron un bloqueo, no la reconocían a nivel internacional. En ese sentido, solo los países del bloque comunista, los países que estaban en la espera de la Unión Soviética, sí reconocieron a la China de Mao. Mientras, en nuestro país, junto con el recambio de los países de América Latina, reconocían el gobierno de Chiang Kai-shek, este señor presidente Lázaro Cárdenas. Esto, esta política de no reconocimiento de la República Popular, va a durar hasta 1991, fecha en la cual, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2758, va a expulsar a Chiang Kai-shek de la organización y le va a otorgar su lugar a la China de Mao. Y es a partir de ese momento cuando China regresa a la estela de las Naciones. En este momento es cuando la República Popular China es aceptada en todos los Juegos Internacionales, en todos los eventos transnacionales. Y es en este momento que México retoma sus relaciones con la República Popular. Por supuesto, saben quién es este personaje, ¿verdad? Bueno, él es Luis Echeverría Alvarez. Es el primer presidente que va a China. Se está aquí formado. Bueno, aquí tengo el proceso de acercamiento entre los presidentes de México y los presidentes de la República Popular China. Para el dato curioso, China y México establecen relaciones diplomáticas el 14 de febrero de 1972. Una fecha significativa, el día del amor y la amistad. Y a partir de ese momento, Luis Echeverría visita a China en 1973, López Portillo en 1978, Miguel de la Matriz en 1986, Carlos Salinas de Gortani en 1993, Ernesto Cedillo en el 96, Vicente Fox en el 2001, Felipe Cardelón en el 2008, y Enrique Peña Nieto en el 2014. Si voy muy rápido, me dicen, por favor. Mientras que los presidentes de China en el que han visitado México está Jiang Shanggu en 1990, posteriormente Jiang Zemin en el 97, Ku Jintao en el 2005, y recientemente nos visitó Xinjipin en el 2003. Bueno, esta es una historia para practicar en el café. Porque cuando México reconoce a la República Popular China, los chinos nos regalan dos pandas. Ahí tenemos a Pepe y a Xinjipin. En el siglo XIX, en este país, todos los hombres se llamaban Pepe y todas las mujeres, María. Bueno, todos los hombres eran José y todas las mujeres eran María. Entonces, como hubo un tema, un enlace entre los dos pueblos, entre el pueblo de México y de China, la República Popular va a regalar a dos pandas, Xinjipin y Pepe. Este es el enlace de amistad entre los dos pueblos. ¿Por qué fue muy importante los pandas? Porque ustedes bien saben que es un animal que está en peligro de extinción. Y el regalar este animal a México sellaba la amistad entre los dos pueblos. Bueno, no les voy a mentir, fue un fenómeno. Y fue un fenómeno mediático años después cuando estos dos pandas tuvieron un hijo. Lo pusimos en los hospitales, en los hospitales. Ni en el PDF ni aquí en el PDF. Pero este niño, este pequeño panda, se hizo un concurso nacional para bautizarlo. Y terminó poniéndole el nombre de Togui. Significa niño en lengua de la canomara. Togui fue el primer panda que nació en cautiverio fuera de China. Y entonces muchos biólogos, muchos sólogos vinieron a México para ver las condiciones en las cuales lograron que se pudiera reproducir el panda. El panda, como no tiene enemigos naturales, la hebra solo entra en celo cada dos años. Una vez cada dos años. Entonces, el hecho de que se pudiera reproducir en México fue un fenómeno a nivel internacional. ¿Qué es eso? Dice el panda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Entonces, aquí yo dejaría la parte de historia y entramos a las relaciones entre México y China. Bueno, en la década de los noventas, en el siglo pasado, México y China entraron en un proceso de renovación, en un proceso de... como vamos a llamar actualización, ustedes ya saben que la República Popular China es una potencia que viene en crecimiento y sus reformas las iniciaron casi a la par del gobierno mexicano. Mientras en México en 1986 empezamos con reformas estructurales, en China se iniciaron en 1979. Estas reformas, aunque son paralelas, llevaron a dos tiempos de desarrollo. Por un lado, en la República Popular China las reformas han sido exitosas y han creado tasas de crecimiento de dos tijitos, mientras que en México las reformas han ido de fracaso, de fracaso y de fracaso. En este sentido, la República Popular mantiene un crecimiento constante y el gobierno de China ha logrado sacar de la pobreza a 600 millones de personas. Esa es casi seis veces la población entera de este país. Repito, al éxito de las reformas, la República Popular intentó ingresar a la Organización Mundial de Comercio y en ese momento México se encontró con una disertiva, porque las economías de México y China no son complementarias, son complementarias. La mano de obra de China es mucho más barata y está bien calificada, y la mano de obra mexicana es calificada, pero ya no es tan barata. Por lo tanto, China va a desplazar a México de los mercados internacionales y los productos que venían de China llegaron a tener aranceles en más de mil porcientos. Esto es que, de pronto, para la década de los noventas del siglo pasado, todo se hacía en China. Todos, ustedes lo pueden ver, hay mercancías por todos lados que están hechas en China, incluso las estatillas de la Virgen de Guadalupe están hechas en China. Y entonces en ese momento se dieron cuenta los mexicanos que los chinos ya las habían ganado en mercado. Pero entonces México estableció una serie de negociaciones hasta que en 2001 México por fin le dio su carta de aceptación y la República Popular China fue aceptada en la Organización Mundial de Comercio. Y a partir de ese momento México ha tenido tasas deficitarias en su relación comercial con el país del centro. Bueno, ¿qué podemos decir? Que a partir del 2003 China es el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos desplazando a México y nuestras empresas que empezaron a competir a pesar de estar junto a Estados Unidos empezamos a competir con los chinos. Pero las mercancías con los productos manufacturados en China seguían siendo mucho más baratos, mucho más elaborados que los que están hechos en China. Más aún, nuestras exportaciones a China son muy pocas. Todos los contenedores que llegan a Colima, todos los contenedores que llegan a la zona local en las llenas de productos chinos, se regresan vacíos, porque los mexicanos no han encontrado tiempo a los chinos. A partir de este momento la relación de China y México es de 12 a 1. Esto es, por cada dólar que exporta México a China, China nos exporta 12 dólares. Entonces, nuestra relación comercial con la República Popular China es totalmente asimétrica. No sabemos qué venderle a los chinos. Hubo empresas mexicanas que han tenido mucho éxito, como Bingo, Tia Rosa, y han abierto mercado en la República Popular. Pero hubo empresas mexicanas que no hicieron su chamba, no hicieron su estudio de mercado y resulta que intentaron venderle cubiertos a los chinos, cuando los chinos usan cubiertos para comer. No se explicaban los demás de esa empresa por qué China no tenía un mercado antiguo. Bueno, ¿dónde están México y China parados? ¿Dónde han México y China cooperado? Pues en el foro de cooperación económica de la FEAFE. Este fue fundado en 1989 a instancias de Australia y Japón. Y esta agrupación o esta asociación, este mecanismo de cooperación lo que intenta es mejorar las relaciones comerciales entre los países. Y es ahí donde México y China han encontrado un foro de discusión para sus desacuerdos y controversias comerciales. Lo que pretende la FEAFE es mejorar las relaciones comerciales y reducir las barreras arancelares entre los países mismos. Y aquí tenemos cómo en 1989 surge la FEAFE. De ahí a 1991 reconoce a tres economías. A la República de China, a Hong Kong y a la República Popular de China. Esto es muy importante ya que esta es la isla de Taiwán, que no es reconocida como un estado. Y Hong Kong, por supuesto, que tampoco es un estado. Entonces en la FEAFE lo que participan son economías, no países. Y en 1993 logramos nuestro ingreso junto con Bafú a Nueva Guinea. Y en 1998 es la última expansión que ha tenido la Europa. Ahí vemos el mapa, quienes son los que están en el mecanismo de cooperación. Y, por supuesto, hoy participamos junto con China en el mercado internacional del vacío. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la FEAFE? Bueno, la FEA representa el 40% de la población mundial, cerca del 54% del PIB mundial. La PED es alrededor del 44% a nivel internacional. Y la PED es la única organización intergubernamental la cual no tiene acuerdos vinculantes. Esto es, que no son obligatorias las decisiones. Cualquier país puede atenderlas o no, dependiendo de su acuerdo. La participación de México en la FEAFE ha sido muy pobre. México no ha aprovechado todos estos mecanismos de cooperación. México ha dejado estos mercados de lado porque se ha concentrado en su mercado principal, que es América del Norte. Y, precisamente, esto es el reto que nos impone la llegada de un nuevo presidente republicano a la Casa de la República. Entonces, ¿qué pasa cuando el señor Donald Trump decide, mediante una orden ejecutiva, acabar con un acuerdo internacional en las Pacific Islands? Este acuerdo internacional queda destruido porque Estados Unidos se quiere salir. Y, en ese momento, muchos de los estados que ya habían ratificado el tratado comercial empiezan a ver que Estados Unidos no es un país en el cual se puede confiar. Y, por lo tanto, empiezan a ver otro tipo de mecanismos, otro tipo de acciones, porque, desde la perspectiva del señor Donald Trump, este acuerdo, el TPP, se hizo de manera mal, que es un desastre, le llamó el señor Donald Trump, y, por lo tanto, decidió salar a Estados Unidos de la negociación, dejando en el espacio a otros actores. El tratado, o el TPP, lo que buscaba era un sustancial acceso a los mercados internacionales, un enfoque regional sobre los compromisos ya existidos, y, sobre todo, afrontar nuevos desafíos comerciales. Pero, prácticamente, y ustedes lo han visto en las noticias, el TPP, muchos periodistas ya lo anunciaron como muertos. El TPP dice que ya no va a funcionar porque Estados Unidos ya no está ahí. Y, en política internacional, sabemos que no hay vacíos de poder. En el momento en que una potencia se contrae, su lugar es ocupado, inmediatamente, por otra potencia. Y este es el caso de la República Popular China. Aquí vemos como, a través de una orden ejecutiva, el señor Donald Trump dijo, ya no más TPP. Y, la característica del TPP era no invitar a China, sacar a China del mercado internacional, pero, cuando el señor Trump dice, ya no quiero estar en el TPP, los chinos ven la oportunidad de invitar a las naciones que quedaron colgadas, a las naciones que las dejaron ahí, en la escuela de la repeticación del Congreso de Estados Unidos. Y, en ese momento, la República Popular China dice, yo puedo tomar el lugar. Yo puedo tomar el lugar que Estados Unidos está dejando. ¿Por qué? Porque yo tengo el mercado más grande del mundo, saben que la República Popular tiene 1.350 millones de habitantes. Ustedes imagínense, o podemos imaginar a la doctora, perdón, a la conferenciante que estuvo antes de mí, si lleva su franquicia a China, ¿cuántos helados podría vender? Si son 1.350 millones de habitantes. Si el 10% de los habitantes de China es mayor o son más habitantes que la totalidad de la población de México. Si el 10% del 1.350, son 1.350, ¿no? Y México tiene 1.22 millones de habitantes. Bueno, en este sentido, la orden ejecutiva del señor Donald Trump nos plantea un reto, que es que Estados Unidos va a pensar primero en él y después pensar en el mundo. Esto es una contracción de su política internacional. Mientras que durante la década de los 90s y los 80s del siglo pasado, Estados Unidos parecía ser la potencia hegemónica, no tenía rival a nivel internacional, y en la segunda década del nuevo siglo, del nuevo milenio, Estados Unidos se está contrayendo, gracias a la política del señor Donald Trump. Y los espacios que deja Estados Unidos los van a tomar otra potencia. Si Estados Unidos se sigue peleando con Europa, y sigue diciendo que Europa no paga sus cuotas de la OTAN, entonces pueden pasar dos cosas. Uno, que Alemania retome el liderazgo. O dos, que la sombra de Rusia se acerque más hacia Europa. Y si se retrae de Asia, abandonando a Japón, y permitiendo que el señor Kim Jong-un haga lo que quiera, avontando misiles por todos lados, va a ser que la República Popular ocupe sus espacios en el este de Asia. Ustedes saben, la República Popular China es la segunda economía más grande del mundo, por el volumen de lo que ellos manejan. Todavía China, actualmente, es el segundo país que tiene la deuda más importante de los Estados Unidos. Los bonos del tesoro de Estados Unidos los tiene la República Popular. Entonces, Estados Unidos está endeudado con China. Cuando el señor Donald Trump firmó su orden ejecutiva el 23 de enero de este año para sacar a Estados Unidos del TPP, entonces, la República Popular China les dijo a todos los países, yo tengo mi propio club de amigos, y les propongo el Regional Comprehensive Economic Partnership. Y entonces, estos países han estado en práctica para crear este tratado y desplazar al TPP. Bueno, hay varios países, entre ellos Japón y México, que todavía le apuestan al TPP, y están esperando a que se ratifique en varios estados para sacar al TPP para sacar al TPP para que entre en vigor, pero no le hacen el feo al RCP, al RCE, al Acuerdo de Cooperación de la República Popular. ¿Por qué no le hacen el feo? Bueno, porque entre más se diversifique el comercio, hay más ganancias para los estados. Y entonces, en este sentido, en 2012 es lanzada esta aprobación, y está por aprobarse en el texto final del acuerdo, por el cual, ya sea en este año o en el próximo, tendremos un mecanismo de cooperación internacional que tienda a sustituir al TPP. De esta manera, la República Popular se vuelve a acercar a México para incluirlo en este acuerdo internacional. ¿Qué va a pasar? México se acercará, se terminará por acercar. Las relaciones entre México y la República Popular han estado recientemente un poco tensas, debido a ciertas cuestiones. La República Popular se molesta mucho cuando un jefe del Estado recibe a Caraylama. La República Popular se molesta mucho cuando la acusan de no respetar los derechos humanos. Entonces, ese tipo de acusaciones hacen que la amistad de China tienda a desdibujarse un poco. Pero como los chinos son tan pragmáticos, se aguantan el coraje y prefieren regresar el gobierno. De hecho, la Unión Nacional de la Voz Suiza fue a Xixipín a decir que China iba a promulgar o apoyar el desarrollo de comercio internacional y para la cual el libre mercado era la opción. Esto es una de las potencias comunistas que empieza a hablar a favor del libre mercado. Entonces, finalmente, ¿qué futuro tiene este sistema? Bueno, al final, yo le auguro la muerte del TPP quizá un perfil muy bajo, pero el mecanismo de la República Popular sí va a tener un mejor mercado. Esto es que, al retirarse Donald Trump del TPP, lo que creó fue desconfianza en sus socios. Mientras que la República Popular se quede en su dicho, cumpla sus promesas, entonces los socios comerciales de Estados Unidos van a ver en China un Estado que sí cumple con sus promesas. Y entonces, en este sentido, ¿a nuestro país le conviene ingresar, bueno, continuar con el TPP e ingresar al acuerdo de la República Popular China? Y, pues, por supuesto, la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues, mientras más la administración del señor Donald Trump nos obliga a buscar otros mercados, vamos a requerirle más otros comerciales. Trump amenaza consumir a las celdes, a las compañías estadounidenses que producen en nuestro país. Entonces, en ese sentido, México tendrá que exportar y explorar otros mercados. Y el este de Asia es la región más dinámica a nivel internacional. El nivel de vida en el este de Asia es mucho mejor que en países europeos o inclusive a los otros Estados Unidos. Las opciones de mercado y las opciones de trabajo para ustedes van a estar aquí. Y para eso se requiere de dos cosas. Uno, el idioma. Necesitan idiomas. No nada más inglés. Y si el mercado más grande y la expansión en el mundo es el de China, pues hay que aprender, sí. Y dos, ¿cuál es lo otro que necesitan? Viajar. Cortar el balcón y unificar con sus papás, ¿no? Y tomar el primer avión, ahorita en Semana Santa es una muy buena oportunidad, tomar un avión a China, tomar un avión a Japón, tomar un avión a Corea, y empezar a comprender cómo son los pueblos del este de Asia para ver qué es lo que se les puede vender, qué es lo que ellos pueden convencer con nosotros. Nosotros les compramos todo a los chinos. Hasta le compramos las vírgenes de Guadalupe, que ya había dicho eso. Pero a los japoneses también les compramos todo. Hasta el manga y el anime lo compramos. Y nosotros no les exportamos nada. Entonces las opciones de crecimiento y desarrollo están aquí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo a los alumnos de la ABI de la Vicente Salud de Administración de Negócios Internacionales. Le van a obtener un reconocimiento. Aldo Barrio García y Silvia Jujamante Rodríguez. La Universidad Internacional es otro existente reconocimiento al marido general de la URSAI por su destacada participación en el Noveno Congreso Internacional de Negocios Unite Empresarial 2017. Con la conferencia magistral el acercamiento de México-China para la conversación de la política exterior estadounidense de la Administración Trump. Aplausos. 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 Aplausos.